Mi nombre es Ana Chace y voy a estar presentando mi nuevo material completamente en español Compuesto por mí el martes 28 acá en la plaza así que te espero sin falta Canciones Nuevas es un material que compuse basándome mucho en las letras Así que espero que tengan la oportunidad de escuchar el material antes de vernos el martes Perdón, el error fue tuyo como mío, fueron cosas del destino Estoy gastada de intentar, dentro de mí no hay más que dar Sobran las palabras y las gotas, abrí tus brazos por última vez me voy Te vas, corazones rotos por igual, porque no bajaron rosas disfrazando mentiras Ni paseos ni salidas odiándolo a escondidas Por amor pasé a sentir todo lo contrario y me duele, me duele recordarte así